Si no llego a la cita Casi no llego a la estación Desesperado por la brilla Desesperado por el alcohol Pagando voy yo por la vida Pagando por tu desamor Y ahora que diablos te diré Que argumento inventaré Si esta es mi única oportunidad De confesarte amor De demostrarte hoy Es que hace tanto, tanto tiempo Que he buscado tu amor Que he perdido ya la dignidad Y es tan afeloso Y es que hace tanto, tanto tiempo Que he perdido la razón He intentado olvidarte Pero no aprendo yo Buscaré tu amor De��고 sin Se'll ir a la luz Pero no me thirdo No me dijeros Y ahora que ya nos te diré, que al momento inventaré Si esto es mío, el nuevo de tu vida Confesarle amor, demostrarte hoy Es que hace tanto, tanto tiempo que he buscado tu amor Que he perdido ya la dignidad y hasta la fe en Dios Es que hace tanto, tanto tiempo que he perdido la razón He intentado olvidarte, pero no premo yo Buscaré tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que hace tanto, tanto tiempo que he buscado tu amor Que he perdido ya la dignidad y hasta la fe en Dios Y es que hace tanto, tanto tiempo que he perdido la razón He intentado olvidarte, pero no premo yo Buscaré tu amor 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 Gracias.